¡Hey! Muy buenas a todos, aquí Brian291 comentando el siguiente vídeo de Slicer.io y hoy nos vamos a centrar en cómo conseguir skins mucha gente me lo ha estado preguntando que no tenía ni idea pero es muy sencillo, te vas a Facebook y puedes compartir o si quieres entrar directamente a Facebook en mi caso no lo voy a hacer porque ya lo tengo pero bueno, vais a Facebook, abrís el enlace o compartís lo que queráis no hace falta compartir, estoy diciendo pero si queréis compartirlo podéis hacer y aquí a vuestra izquierda os aparecerán el tipo de skins que podéis elegir ya no os aparecerá solamente aleatoriamente los principales que serían estos y por cierto los nuevos que han sacado son estos los que estoy enseñando ahora mismo lo de las banderas y los negros estos que están muy guapos y vamos a elegirnos a naranja que me ha gustado bastante y ahora sí que sí vamos allá, vamos a comenzar y vamos a por nuestro top que lo quiero, pero ya, lo quiero, vamos, lo quiero en mis manos vale, el top 10 está en 10.000 puntos cosa que no lo tenemos muy difícil y el top 1 está en 22.000 eso ya es un poquito bastante difícil teniendo ya el parguelón este que nos está intentando hacer todo el lío acabamos de llegar, déjame ir a mi bola, a mi rollo tío no me estreses, ¿sabes? porque a lo mejor te hago así bueno, en este caso no era el otro parguelita que me ha intentado hacer todo el lío pero si lo fuera, pues a lo mejor a este no le vamos a hacer nada está muy guay el skin en naranja me gusta mucho aunque sea muy normalito, pero distingue... o sea, es bastante llamativo mira, otro como yo debería morir simplemente por el hecho ese pero bueno, lo vamos a dejar vivir simplemente porque lo hemos perdido ¡ojo! el top está en 11.000 puntos o sea, acaba de pillar el que estaba en 22.000 puntos acaba de pillar, o sea, porque es que si no es entendible y el top 10 ha disminuido ojo bueno, vale, vale, está en 9.000 estaba hace un momento en 8.000 lo tenemos bastante... podemos conseguirlo ojo, y más si este se estampa aquí sin hacer ningún quiebro no nos vamos a fiar de este nos hubiera venido bastante bien coger eso la verdad, no os voy a mentir pero bueno el azul este de que tenemos aquí a la izquierda se lo ha jugado a unos niveles increíbles porque precisamente si hubiera pasado en ese momento lo hubiera encerrado cualquier cosa lo hubiera pillado, la verdad ojo que lo hace todo el lío y no lo comemos nosotros esto es de muy rata, eh pero bueno, no pasa nada, eh lo siento, tío aunque haya sido de rata él me perdona me lleva en el corazón y si no lo matamos en un momento ya está ojo que me intento hacer todo el lío ya verás como pillo vaya... vamos a alejar, no parece que es peligroso el del izquierdo no nos está intentando encerrar porque a lo mejor le hago así o no le hago nada, ¿sabes? ojo que he visualizado aquí comidita y pilla el otro pillamos esto también vale, no tenemos a caso ni mil puntos pero bueno, no... no tiene que suponernos un problema porque podemos conseguirlo perfectamente vamos a ir siguiendo a este porque el que la sigue, ya sabéis, lo consigue o la consigue, mejor dicho, la verdad pero bueno este va a terminar pillando si es que lo sé si es que es un parguelón y al final va a pillar sí, sí te lo estoy diciendo a ti me estoy enfrentando a ti lo sé no te tengo ni miedo ya verás como pilla está intentando hacerle la 13-18 al de verde pero bueno aquí pilla alguien estoy en modo observador en modo telescopio a ver si pilla alguien como esos dos y los rapiñamos en un momento pero bueno el top os voy diciendo así rápidamente el top está en 10.000 acaba de subir porque antes está hace un momentito está en en 9.000 gracias tío pues nada y aquí ojo y estoy aquí es el top 1 vale pues nos acaba de meter en otra sala la cual son unos flipados todos porque van con el top 1 con 28.000 puntos pero bueno nos ha hecho todo el lío ese hombre y lo que nos ha dado a explicar es que no tengamos dudas a la hora de matar a nadie y este pues nada pues así es como volvemos a pillar me parece increíble tío me está pareciendo increíble el otro me hace todo el lío sin motivos algunos y este me mata sin saber cómo me ha matado porque aún está flipando el pavita en plan de lo he matado si me has matado gracias te envío aquí no te aplaudo porque mira porque estoy concentrado ya en realidad es mentira ya verás como vuelvo a pillar bueno aquí tenemos el top 10 que está en 8.000 puntos parece que nos hemos metido en una sala de mancos por así decirlo pero después siempre pillamos y nunca vamos al top 1 gracias tíos por recalcar eso en realidad no tenía que haber dicho nada porque me acabo de dejar aquí en un momento por los suelos pues ahora voy a explicar cómo vamos a conseguir llegar al top 1 y voy a salvar y voy a salvar mi reputación madre mía como el maestro de Slyther me llamaba si no has hecho nada cómo que no mira cómo que no he hecho nada ahora pillamos ojo que creo que he visto en mi derecha si no me equivoco dime que vale pensaba que había este me lo tengo que quitar madre mía no sé no sé qué está pasando menos mal que no hemos pillado porque hubiera quedado también bastante mal porque ha sido en plan me lo tengo que quitar que casi pillo vale pues nada ha sido en plan what the fuck what the fuck esto es mío a ver vale tenemos que salir de aquí tenemos que salir de aquí porque no van a terminar haciendo el lío y es cosa que no queremos vamos a ir cubriéndonos madre mía no que mentira se ha estampado el otro contra el chavalín y ha pillado el otro madre mía vamos a coger hostia me ha salido perdón perdón por la palabrota me ha salido voz de robótico el tope está en 10.000 vale llevamos 30.000 3.000 puntos y con lo que nos acabamos de madre mía la que te acabo de pasar el maestro de Slyther te la acaba de liar me gusta eh el nombre de maestro de Slyther es que estoy muy flipado lo siento chavales perdón la garganta así que la tengo un poquito tomada estoy muy flipado pero bueno no pasa nada vamos a intentar llegar al top 1 si están 24.000 puntos no vas a poder ya no empecéis eh madre mía y es que el maestro de Slyther ataca madre mía ya veremos como ataca el maestro de Slyther el mini Slyther bandera de Brasil me la acaba de liar pero bueno pues nada y así es como perdemos 8.000 puntos de la nada de gratis es que el chaval le he dicho ostias que pequeñito es pues le vamos a regalar los puntos ¿no? que nos sobran pues eso ha pasado que le hemos regalado los puntos y tal unos poquitos y hemos muerto pero bueno no pasa nada no pasa nada porque ahora hacemos así y no hacemos nada porque tenía más que va puta vida más que va pues nada vamos a ir por aquí este tiene que pillar ¿por qué? pues porque se lo digo yo y la valía y es que sé que la maestro vosotros hacer caso al maestro soy buena influencia para vosotros chavales si queréis ver a un pro jugando soy yo que la lia sin madre mía madre mía como la estoy liando si es que es normal que la lia a ver vamos a pillar esto ojo eso ha sido un lagazo y me ha chupado toda la energía todos los puntitos ay me gusta la verdad atacando sin parar me podría haber puesto en mil puntos al menos porque me lo ha comido entero y me ha dado solamente ocho mil puntos pero bueno podría morir este también podría solo lo digo podría ya veo que yo también podría morir pues nada pues así de bien vamos pues y tal y me parece todo correcto vamos a matar al menos a este pues no pues no queremos matarlo porque también nos da pena pues joder Brian sí que te da pena a la gente ¿no? sí me encanta la pena o sea me da pena a la gente y entonces ¿y por qué a ese las mata? pues porque este me cae mal ¿y ese por qué? pues porque también me cae mal ¿y a ese? madre mía pues no lo sé porque ya está flipando el papito a lo mejor lo matamos a este también o a lo mejor nos hace todo el lío mejor irnos hacia el otro lado sí yo también lo veo pues nada y el otro va en recto y me mata pues así soy yo y después muere el chetado de la derecha pues nada pues a vivir la vida loca a ver creo que tengo una idea ¿os cuento? cuéntanos cuéntanos os cuento vale el top está ojo 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 vale vale el top está en 10.000 puntos en 10.000 ¿vale? el top 10 el top 1 está en 33.000 puntos pues nada 34.000 puntos tenemos una oportunidad vamos a intentar matar al cualquiera que veamos no vamos a ir lentos no vamos a confiarnos tan poco tan lentos o sea no vamos a ir en plan de ir a rapiñar lo que podamos pero también vamos a intentar movernos bastante ¿veis? esto lo cogemos nosotros tampoco todo vamos a coger solo un poquito no quiero pillar ¿sabéis lo que os digo? no rapiñamos lo justo pero lo necesario tampoco es necesario pillar ahí todo porque si no pillamos y lo que menos queremos es pillar que es lo que le hubiera pasado en estos momentos al amarillo que es lo que la termina pasando ¿veis? por ejemplo no estamos en opciones de pillar el amarillo pues nos vamos a poner el verde aunque haya menos y pillamos el verde ojo que este casi me la termina liando no nos vamos a meter donde el rosa porque vamos a terminar muriendo así que madre mía lo que estoy diciendo en un momento ¿vale? ¿ha pillado? sí ha pillado mira como abro el panel ese que no me servía de nada podría haber pillado yo en esos momentos vale vamos a intentar pillar esto que bien bueno que es vale vamos a ir a por el rosita que no se va a cerrar como que no pues si te está viendo que no me está viendo este vamos a intentar encerrar a uno el de rosa ya no quiero porque se ha hecho se ha alargado y no podemos encerrarle tenemos que encerrar a uno que tenga rosca así que por eso nos vamos a ir estirando no me fío del verde no me fío del verde no sé si es buena idea lo que estoy haciendo por aquí pero no sé si me tendría que estar metiendo por aquí ahora mismo tampoco me fío de esos pues nada pero que hace el azul tío déjame en paz que que está pasando no puedo salir por ningún sitio madre mía no sé que está pasando quiero puntos quiero puntos estos van a ser míos vale si nos importa gracias vale vamos a coger estos de aquí también y si no vamos a hacer el leal del rosa o no aquí va a pillar alguien y si encerramos al de amarillo madre mía y le encerramos pero tampoco es que me va a quitar todos los puntos me ha quitado todos los puntos pues vamos a coger estos y como tenemos los de que tenemos al lado nuestra cubierto por así decirlo los tenemos asegurados aunque también podríamos si nos tiramos prisa lo encerramos si nos tiramos solamente prisa vamos a tener cuidado vale mía la suerte que está teniendo ese hombre que se estampa contra el chavalote y ha pillado al otro vale ojo no puede salir 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 madre mía la que le hemos liado y no pudo salir que decepción de chaval eso te pasa por rapiñar tanto si no hubieras rapiñado tanto hubieras podido salir se está intentando meter y se mete pero que le pasa al tío este pero porque te metes si son mis puntos tío eso si que es un rapiñador ha aprovechado la brecha que he hecho mira y se vuelve a intentar meter pero que te pasa tío son mis puntos ojo que llevamos ya eh ¿cuántos puntos llevamos ya? 11.000 puntos hmm bastante guay ¿no? ah y estamos en el top 5 bueno 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 y esto así de gratis ¿no? por lo que estoy viendo vale pues nada estamos en el top 6 nos acaban de bajar vamos a hacer como que no lo hemos visto eh ¿por qué dices eso? pues porque yo soy capaz de decir lo he visto lo he visto estoy atento y pillar soy capaz vale o sea que vamos a a movernos con tranquilidad no me fío del chiquitines eh no me fío no me gustan los chiquitines me dan mucho asco los chiquitines y por eso vamos a alejarnos de ellos de ellos que no se ni hablar me estoy poniendo nervioso la verdad me estoy poniendo nerviosito mmm que nervios vamos a coger esto vale vamos a tener cuidado con el chiquitín vale se han muerto pillamos sus puntitos y vamos a seguir el azul ese va a pillar vale perfecto vamos a pillar como eso ahí he tenido suerte cuando lo admito lo admito ahí he tenido suerte podríamos haber pillado estamos en top 4 vale el top 1 está en 17.000 puntos tampoco lo tenemos muy alejado pero tampoco nos tenemos que confiar si le hiciéramos la rosca por ejemplo a uno de estos lo tendríamos mucho más fácil madre mía madre mía madre mía y le hacemos una rosca de paso a este vale perfecto no sé si estoy en oportunidad de hacer la rosca o no porque no me fío del azul en estos momentos porque es casi igual de grande que yo creo que está en el top 6 porque sí creo que está en el top 6 no me fío y como nos hiciera la rosca nos la estaría liando bastante o sea que vamos a seguir para arriba 14.000 puntos top 3 vamos bastante bien y el top 1 está en 21.000 puntos o sea que hay que tener cuidado vamos a ver ahora trata de hacer roscas porque no podemos hacer el lío a cualquiera en las circunstancias que estamos la verdad no me fío del verde porque en cualquier momento va a girar y no estamos en opciones de seguirlo porque en estos momentos él es mucho más rápido que yo madre mía y esto que te ha pasado tío pues nos cogemos sus puntos 16.000 puntos y nos pillamos estos también que ha pillado y si no le iba a hacer yo la rosca para que pillara ya 16.000 puntos ¿qué le pasa a este que me está rapiñando mis puntos? ¿no te han enseñado que no puedes hacer eso? top 2 estamos en el top 2 vale no hemos llegado a un top 1 en ningún capítulo que hemos subido la verdad pero creo que hoy lo vamos a conseguir creo que hoy lo vamos a conseguir no sé estoy con creo que lo vamos a conseguir teniendo suerte y que pille a alguien de alrededor creo que hoy lo conseguimos no sé tengo tengo esperanza en mí mismo mira si tengo esperanza que ya nos han bajado de top estamos en el top 3 no pasa nada sigo teniendo esperanza ¿vale? sé que alguien la va a liar es que está claro que alguien la va a liar tampoco me quiero pegar mucho quiero intentar hacerle la rosca más que pegarme y por eso tenemos que alejarnos del chiquitín el chiquitín este uff uff el chiquitín no me gusta nada el chiquitín ese la verdad no me gusta nada me gusta más este este me gusta más es mucho más carna el chiquitín ese me está me está enfocando me está enfadando porque no me fío de él está todo el rato alrededor mía y en cuanto me descuide me la va a terminar liando y no me gusta vale este ojo que si pierde me la juego me la juego me la estoy jugando me la acabo de jugar a unos niveles insospechables lo que acabo de hacer ahí me la he jugado mucho vale si tenemos a este probablemente estemos en el top ¿en qué top? pues no lo sé pero creo que en el top dos mínimo ¿no? ok como veis vosotros el asunto si me intentan encerrar claramente me piro no voy a estar esperando a que me encierren o sea sé que hay que tener cuidado creo que ha pillado no me está intentando encerrar me está intentando encerrar o sea que en cuanto menos se descuide le hago esto vale lo tiramos lo tiramos que no pueda encerrarnos que no pueda encerrarnos porque nos lo va a intentar liar nos lo va a intentar liar y no queremos eso no queremos eso no queremos no queremos eso no queremos que nos la líes tío déjame en paz me quiere encerrar conste lo que conste no le voy a dejar que me encierre no le voy a dejar que me encierre no no te voy a dejar que me encierres tío lo siento no te voy a dejar que me encierres No, te voy a dejar que me encierres Aléjate de mí Mira, como si se quiere escapar el otro Tú no podrías pillar de paso, tío O sea, no estás en opciones de pillar o qué Mira, a ver si se despista, a ver si se despista A ver si va por carnaza y me deja a mí tranquilo A ver si me deja en paz Vale, creo que me está dejando en paz Vale, ha visto ya carne en otro sitio y ha dicho, eso es mío Vale, vamos a ir nosotros ya con este Vamos a centrarnos en este, vamos a ir más tranquilos Espero que no vuelva a por más Porque no me haría mucha gracia, lo hemos pasado Ya estás otra vez aquí, tío Ya estás otra vez aquí, tío Ya estás otra vez aquí, tío, pesada Qué pesadilla eres, eh Vale, vamos a pillar esto Tampoco quiero pillarlos todos porque no me fío Es que no me fío de él, la verdad 18.000 puntos llevamos, eh Top 1, top 1, ojo Top 1, 19.000 puntos Y estamos en 18.000 Las hemos pasado malas ahí adentro, eh La verdad, porque ese hombre me la estaba intentando liar todo el rato Y me la estaba intentando jugar Y lo hemos pasado bastante mal O sea que vamos a intentar irnos por la derecha Por arriba del todo Vamos a ir más relajados No me la quiero jugar demasiado Pero lo tenemos ahí Sale, lo tenemos ahí En cuanto pille el top 1, estamos dentro Estamos dentro Y por fin lo podría conseguir alguna vez Que nunca llega al top 1 Esto es increíble El chiquitín ese Pues te encerro, eh Es que me quiero alejar de este No quiero estar cerca de él Me está poniendo muy nervioso Os lo digo en serio No me gusta nada el tío ese No me deja en paz Es muy pesado Es un pesadilla Ya tenemos nombre Cuando lo veamos otra vez El pesadilla Míralo, ya está el pesadilla por ahí Puruleando Vale, ya tenemos 19.000 puntos Nos plantamos con 19.000 puntos Y hay que tener cuidado Ahora sí que tengo que tener los ojos Vamos Que me tienen que estar prendiendo Tienen que estar prendido fuego Para estar controlando todo en cualquier momento Como ese Ese Es que también me ha pasado muchas veces Que estoy así Cuando voy a hacer la rosca Justo estoy haciendo esto Y se me cuela uno en medio Y me habrán matado así 24.000 puntos está el primero Se nos está yendo bastante lejos La verdad Se acaban de inflar A ver si encontráramos Algún autocho Que pillara por accidente O cualquier cosa ¿Veis cómo se acerca Hacia mí? Los chiquitines Hay que tener cuidado Vale No va a poder salir ¿Ha salido? No me digas que ha podido salir ¿Qué dices? ¿Qué me estás contando? ¿Qué me estás contando? Tío Me he rayado Tío Pensaba que era mi cuerpo Me he rayado con el deber de ti Me he liado Tío Me he liado ¿Qué liada acabamos de mentir? O sea que Ahora sí que sí Nos vamos a despedir Like favoritos Suscribiros Comentar Compartir Y si os sigue gustando Seguiré subiendo Claramente Y nos vemos En el próximo vídeo Adiós